Esto dice, vamos ¡Cumbiaros! ¿Cómo andan todas las vagancias, todas las pibas ahí? Esto es Néstor En Bloque, en vivo Desde el estudio Buenos Aires, Argentina Para todos los cumbiaros de todo el mundo Esto es Néstor En Bloque ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Cumbia! 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 ¿Cómo es? Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi que es algo que yo ¿Cómo dice? ¡Ey! Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi que es algo que yo Yo, yo, yo ¿A ti qué? ¡Para la gente de Uruguay! Amor, yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso de mi que es algo que yo Sé que tú no quieres eso de mi que es algo que yo Olvida sus pensamientos Y como en Barrio Prendido dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi que es algo que yo Y de las palmas, palmas, arriba ¡Cumbia! ¡Escuchate, escucha! ¡Cumbia! Fuimos dos amantes aventuretos Mitando de ardiendo un te quiero Con dulces, besos y deseos De tu cuerpo ardiente Fue yo tu amor primero Como dice Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se sumaron Progresas incumplidas Fueron el motivo por cual Como cantan las pibes de la danza Y hoy somos dos amigos en la distancia Que amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Sé que nunca más Mi amor es hoy Y las palmas, 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 arriba ¡Cumbia! ¡Cumbia! El que no hace palmas es un cornudo de mierda Palmas los pibes Palmas las pibas Los cumbia Haciendo palmas, arriba ¡Palmas! Para toda la gente conectada ahí Este tema que sigue Esto dice así Dale perrito Escucha y baila mi cumbia Todos los cumbia Haciendo palmas, 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 palmas Todos, como dice A ver Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes o te vayas A ver La mirarara Si hoy me ama otra mujer La mirarara Ella calma mi dolor Ahora tú vuelves arrepentida Pero es ya tarde No quiero más tu amor Lo cantan los pibes Las pibas Y dice A ti por todo Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir La mirarara Ya no quiero más tu amor La mirarara Si hoy me ama otra mujer Y donde están las palmas Arriba Palmas Palmas, 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 palmas Buenas noches gente Como andan ahí del otro lado Como la están pasando este sábado ahí Todos los cumbia Haciendo palmas arriba El que no hace palmas es un ortigo Palmas arriba La fa Palmas Este tema se llama Mi único amor De primer disco Néstor en bloque Para todos los fantasmas ahí ¿Qué te dice? Hey Ahora me pide Que yo me marche De tu vida Que solo he sido Una mentira Para ti No sé qué hacer Es que en mi mente Siempre estás Y no hay otra Que no ocupe El primer lugar Tal vez Debes estar En mi vida Como dice Tal vez Otro por tu mente Suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Desde que ahora Yo quisiera El que lo sabe Lo canta conmigo Ahí como dice Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños ¿Qué? Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo No, 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 el amor Eras paz, paz Como dice A ver No sé Cómo de ti me pude enamorar Creí en tus palabras Y ahora ya no estás Siempre te quise Y siempre yo te querré Y a donde vaya Yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro Ha terminado ¿Qué? Y solamente Te deseo Mucha suerte Y que consigas Alguien que te brille mucho amor Pero que nunca Te amé como yo A ver Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Los guachines recién empiezan a caminar Y ya te quieren jugar en carrera Míralo Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo No, no, el amor Vas a ser guachín Ay, que no hace palmas Un bigote Palmas arriba Los pibes Las pibas Las pal 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 Palmas Este tema va Para todos aquellos Que tienen una promesa Que cumplir Esto suena Como dice perro Compartan el vivo Ahí Toda la gente Que está conectada Estamos en vivo Lucha Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza ¿Cómo qué? Y un perfume de lina Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte, espere Cantamos tres, sí, a ver No, no creas tú Mi promesa olvidé ¿Por qué? No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para mí Y la pala, palma hacia arriba Las palmas los pibes Las palmas las pibas Los cumbieros haciendo palmas arriba Esto cumbia con base y con clase Para todos los cumbieros Esto era en bloque Están la conocen Dice El primer disco Se llama Estoy solo Esto dice así Estoy muy triste No puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Dónde estás Para que tú me des ¿Qué? Estoy muy triste No puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Dónde estás Para que tú me des Otra oportunidad Me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar Como dice Ayer Mis días sin ti Son tan largos Desde el momento Que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Y te marcha sin avisar Dejándome a mí En esta soledad Te alejas mujeres Porque te fallé El que lo sabe Lo canta Dice A ver Y estoy tan sola aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan sola aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Dejándome a ese palma A su nortiva Palma a los pibes Palma a las pibas Todos los cumbis Haciendo palmas arriba ¡Cumbia! Este tema se llama Explica mi amor Es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice, a ver Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Para que yo estoy Que está en Colombia Lo ha hecho Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entras sin ti Contigo maduré Fuiste la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso donde Que esa chica me dejó Y diciendo que Dice Por eso en este ritmo Te vine a cantar Para expresar Que amor Pudo de verdad Sabes que tú eres Mi chica especial La única mujer Que ahora yo quiero amar Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entras sin ti Cantan en su casa Dice Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Y de acá me choyaste el punteo Hasta se te recadió Dice Las palmas arriba De todos los cumbieros Pal, pal, palmas Este tema se llama Dejen la que llore De acá salió también el punteo De barrio prendido Salió de este tema Así que a escuchar Abrir los oídos ahí Para todos los que no saben Esto dice así Vamos Perry Para la gente de Chile Que está mandando ahí banderitas Uruguay Paraguay Bolivia Escucha Mi cumbia Suena así Huepa, 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 huepa Suena, escucha Hoy no quiso hablar con nadie El vino de la calle Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a bus ¿Y adónde están las palmas? Más arriba Se encierra sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena sin trigo en su plato Y alguien la escucha llorar Cantan ustedes en su casa Díganla Que llore sola Díganla Con su pe No se escucha la mierda A ver Nadie más que ella Va a saber Curar ¿Y qué? Toda la tristeza Del amor Díganla Díganla Que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad Es tan común llorar A un amor Cuando se va Se va El que no hace palmas Un bigote Palmas arriba ¿Cómo la están pasando Ahí del otro lado, gente? Estamos activos Estamos en vivo Este tema se llama Mírame una vez más Y suena así Dale perro Mírame una vez más Mírame una vez más A los ojos Comprenderás Mi amor por ti Una vez más No te crees Mírame una vez más Quiero volver atrás Mírame una vez más Mírame una vez más Ya termino Mírame una vez más ¡Cumbia! ¡Epa, hey! ¡Epa, hey! Estamos vivos, estamos activos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. ¡Epa! 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 ¡Epa, ey! ¡Epa! 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 Ay, 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 ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas y luego me olvidarás ¿Qué quieres saber? Un día me olvidarás ¿Qué? No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo ¿Cómo decía que se escuche? Vienes, vienes y te vas 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 ¡Y las palmas! Las palmas arriba de todos los cumbieros Gracias por estar conectado y del otro lado El viernes que viene se viene tema nuevo Así que atendís ahí a la jugada Espero que lo hayan pasado piola Hasta acá llegamos Este tema se lo dedico Para todos mis amigos Que están ahí del otro lado haciendo el aguante siempre Amigo mío Quiero que escuches esto que voy a decirte Me encuentro solo Hace ya tiempo se marchó sin un adiós ¡Y las palmas! ¡Palmas arriba! Amigo mío Que conoces de mis penas La alegría que aún la quiero Cuéntale de... ¿Cómo dice? A ver... Que las noches son más frías sin su calor Que los días son más largos si ella no está Que las noches sin su beso no existen más ¡Amor! ¡Y las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! Muchísimas gracias gente Por estar ahí del otro lado haciendo el aguante Que Dios los bendiga a todos Nos vemos la próxima ¡Gracias!